Un minuto más tarde, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Punidad en Guatemala, CICIG, y por supuesto las fuerzas de seguridad, rindieron declaraciones en cuanto a estas capturas, cómo se dio el vínculo y precisamente los motivos de su detención. Entonces, el transcurso de la investigación permitió identificar lo que constituye la estructura operativa de esta defraudación al Estado. Bueno, encabezada como se aprecia por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien a través de su hermano Mario Valdetti, coordina todas las acciones que entre las diversas subestructuras se conjugan para realizar esta operación fraudulenta al Estado de Guatemala. Y esto se presenta, la evidente estafa que se produce al Estado de Guatemala, porque no se aseguró la idoneidad del producto. No hay un estudio científico que respalde ese producto. No hay cumplimiento de requerimientos de registro sanitario. No se exigió el previo estudio del impacto ambiental. Y todo esto confluye en lo que para nosotros ya es una convicción con los elementos probatorios que se han recaudado. Y es que el propósito de todo el evento era defraudar al Estado guatemalteco. No se asegura la idoneidad del producto, pero sí se asegura el pago a la empresa. Para que ANSA pudiera montar el evento administrativo, se aseguró la disponibilidad presupuestaria. Y en las condiciones y con los graves reproches que podría formularse ahora, cuando se sabía, como lo ha manifestado la señora fiscal de las apugias que sufría el Ministerio Público, entre muchas entidades del Estado y sin embargo acá se obtiene prontamente y con la decisión directa de la Vicepresidencia, la provisión de estos 22 millones de quetzales iniciales. El 23 de julio de 2015, la IBE presentó una denuncia ante el Ministerio Público por transacciones sospechosas, denuncia en la que anotaba que el 22 de diciembre del 2014, en una cuenta de la compañía Tarsic se acreditaron fondos por 20.792.000 quetzales provenientes de la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas. Y luego de la cuenta de Tarsic se hicieron transferencias a otras personas y empresas privadas. Las empresas, industrias complutenses, Prima Cualitat y Berlín, relacionadas con Pablo González, que era entonces secretario del agua y operador del negocio con Tarsic, recibieron el dinero de la cuenta de Tarsic en enero del 2015. Ese dinero que ya habíamos dicho se había depositado el 22 de diciembre del 2014. De este dinero se retiraron los fondos para luego entregárselos personalmente a Pablo González por la suma de 3.150.000 quetzales y que, según se ha logrado constatar adicionalmente, fueron parte del pago realizado por el Estado por el fallido contrato. Los señores Royman y Sergio Marroquín exigieron la entrega de facturas falsas para justificar las transferencias de dinero que le habían remitido por intermedio de Pablo González. Y en lo que va constituyendo como la acción de cada uno de los integrantes de esta estructura, Marilín Sosa, que laboraba para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, era la asistente técnica de Pablo González, recibió de la cuenta de Tarsic dos cheques por un total de 60.000 quetzales desde cuentas de agromercantil el 18 y 20 de enero del 2015. Para la fecha de los hechos investigados, mantuvo una relación telefónica importante con Hugo Royman, persona vinculada directamente con Tarsic. Se...